Llegó un nuevo paquete de cartas basado en la liga MXA y Fútbol. A continuación te diremos cuáles son las 5 mejores cartas disponibles de este paquete, para que gastes tus contratos designados de la mejor forma. En quinto lugar tenemos a Cortizo con un obra al máximo de 93. En cuarto lugar tenemos a Mena con una media máxima de 93. En tercer lugar tenemos a Sanabria con un obra al máximo de 94. En segundo lugar tenemos a Valdés con una media máxima de 95. En primer lugar tenemos a Lainez con un obra al máximo de 94. Suscríbete al canal para ver más top 5. Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal. Cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco, una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para Playstation o Xbox u otros dispositivos. Para que puedan comprar monedas eFootball, Fifa Points, DLCs o juegos. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado eFootball Community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos. También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies. Aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página. El link se encuentra en la descripción del video. ¡Gracias!